de la Universidad Autónoma del Caribe, quien moderará este panel, al doctor Lelio Mogliatti, gerente corporativo de Graneles de la Compañía de Puertos Asociados, al doctor Álvaro Rodríguez, presidente de OPP Graneles, a la doctora Ana María Orozco de la Sociedad Portuaria de Santa Marta, al doctor Ricardo Román, presidente de la Sociedad Portuaria de Palermo. Doctor Martínez, como usted es el moderador de este panel, le recuerdo que al frente usted va a tener el tiempo para que midan cada una de las presentaciones. A partir de ahora, usted lidera el escenario. Buenas tardes. El propósito fundamental es desarrollar un panel sobre las operaciones portuarias en el mercado de graneles sólidos y su impacto en la competitividad. Inicialmente, haremos una breve presentación que tiene como propósito fundamental, en primera instancia, mostrarles la evolución del tráfico de los graneles agroalimentarios en los últimos años y algunas informaciones, algunas tendencias que hemos determinado. Y en segunda instancia, vamos a hacer un recorrido por los principales terminales portuarios que manejan este tipo de carga en el país, mostrando fundamentalmente la infraestructura que poseen estos terminales y el equipamiento para atender este tráfico. Bueno, inicialmente, para recordar, tenemos acá una imagen del sistema portuario colombiano. Tenemos varias zonas portuarias, fundamentalmente divididas en zonas portuarias que están en el mar Caribe y zonas portuarias que están en el Pacífico. Fundamentalmente, son las dos zonas importantes y no todas estas zonas portuarias manejan este tipo de carga, el granel sólido agroalimentario. A continuación, presentamos una tabla, después vamos a mostrar unos gráficos derivados de esta tabla, pero sí queríamos mostrarles una tabla de cuáles son, por cada una de las zonas portuarias, aquellos terminales que manejan este tipo de carga. Comenzando desde Santa Marta, Barranquilla, Cartagena, Golfo de Morrosquillo, Buenaventura, fundamentalmente, y al final tenemos una fila de las zonas portuarias del Caribe y las zonas portuarias del Pacífico. Sencillamente, el propósito fundamental, además de mostrar las cifras, es, inclusive hay un acumulado desde el año 2008 hasta el año 2016, es mostrar de que, fíjense que allí, a los últimos años se han agregado nuevos terminales al tráfico de este tipo de carga, para el manejo del tráfico de este tipo de carga. Aquí tenemos un gráfico resumido de la información que mostramos anteriormente, en color azul tenemos las zonas portuarias del Caribe, en color rojo las zonas portuarias del Pacífico, y ya en color gris el total nacional, el promedio de la tasa anual de variación fue del 5.1%, es decir, si analizamos todas las variaciones en cada uno de los años, y bueno, si comparamos el año 2016 con el año 2008, vemos que el incremento fue del 47.6%, lo que es una cifra bastante significativa. Aquí presentamos dos gráficos, en el gráfico que está en la parte inferior izquierda, estamos mostrando el tráfico de 2016 por zona portuaria, como vemos, la zona portuaria, como vemos, es decir, agrupa todos los terminales de esa zona, como vemos la zona portuaria de Buenaventura, 48%, la zona portuaria de Santa Marta, 22%, al igual que la zona portuaria de Barranquilla, zona portuaria de Cartagena, 5%, y zona portuaria del Golfo de Morrosquillo, el 3%. En el otro gráfico, que está a la derecha, en la parte superior derecha, ya lo expresamos, esto es tráfico de 2016, lo expresamos por empresas portuarias que manejan este tráfico, bueno, definitivamente, Sociedad Portuaria de Buenaventura, 37%, Sociedad Portuaria de Santa Marta, Bitco, 22%, y Sociedad Portuaria de Barranquilla, 13%, y los terminales del Grupo Compass, todos los terminales del Grupo Compass que manejan este tipo de tráfico, el 17%, ya otros terminales en una menor proporción, como son Palermo, Riverport y otros terminales. Mostramos aquí el tráfico de graneres agroalimentarios de este año hasta junio 30, vean ustedes las cifras por cada uno de los terminales, y hicimos dos totales parciales para los terminales del Caribe, o de las zonas portuarias del Caribe, 2.614.795 toneladas, y los terminales del Pacífico, 2.045.657 toneladas. Interesante de esta información, el 56.1% se ha manejado por los terminales del Caribe, y el 43.9% por los del Pacífico, y bueno, el tráfico del 2017 hasta el mes de junio, 30 de junio, representa el 50.2% del tráfico total manejado en 2016, es decir, se está comportando 2017, hasta vista esta información, de la misma manera que se comportó 2016. Aquí también vemos dos gráficos muy interesantes que traímos de la información, que tuvimos acceso. Primeramente, los orígenes del tráfico de graneles limpios en los últimos años, el 88% de Estados Unidos, el 9% de Canadá, después Argentina y Uruguay. Pero bueno, predominantemente, el tráfico, el origen del tráfico fundamentalmente es de Estados Unidos. Y los destinos de ese tráfico en el interior del país, estamos enfocándonos fundamentalmente en importación, el 30% de Cundinamarca, el 22% de, en el caso del Atlántico, un 15% de Antioquia, y bueno, ya pueden ver Santander un 14% y otros departamentos en una cantidad inferior. Pero son los destinos fundamentales, clasificados por los diferentes departamentos del país, que llegan estos productos importados. A continuación, vamos a mostrar, como les decía, imágenes y algunas cifras de la infraestructura y el equipamiento de los principales terminales que existen en Colombia para el manejo de este tipo de carga. Vamos a comenzar siempre por la zona Caribe, desde Santa Marta, y terminaremos por la Bahía de Buenaventura. Tenemos la Sociedad Portuaria de Santa Marta. Ahora, tratamos de expresar imágenes que muestren el equipamiento y sobre todo la infraestructura de almacenamiento de estos tipos de mercancías. Muelle especializado de 240 metros de longitud, 13 metros de profundidad. Es importante este aspecto de la profundidad para la recepción de buques de grandes dimensiones, dos ship unloaders de 180 toneladas por hora y 240 toneladas por hora de rendimientos, grúa móvil, banda transportadora. Y bueno, las capacidades de almacenamiento en silos, 69 mil toneladas, bodegas mecanizadas 31 mil 500 y bodegas no mecanizadas 18 mil 500, 119 mil toneladas. Bien, lógicamente aquí solamente estamos incluyendo lo de la sociedad portuaria, no estamos incluyendo lo de Almagrario, que eso lo vamos a ver al final. El puerto de Barranquilla, muelles especializados 5 y 6, 357 metros de longitud, profundidad de 10 metros, aunque desde el punto de vista del muelle como tal, aunque sabemos las dificultades que hay con las profundidades del canal de acceso. Sistema mecanizado para descarga de motonave, que se encuentra conformado por topas móviles, bandas transportadoras. Y una capacidad, 14 bodegas graneleras y una capacidad estática de almacenamiento de 141 mil toneladas. Palermo, sociedad portuaria, muelles multipropósito de 700 metros lineales y 13 metros de profundidad, grúa multipropósito, 4 cucharas, 4 tolvas, 13 vehículos para el transporte interno de la mercancía descargada, del aproche a las bodegas. Y bueno, las capacidades estáticas de almacenamiento, entre 48 mil y 72 mil toneladas de capacidad. Un proyecto relativamente reciente, Riverport, muelle con capacidad para buques de hasta 200 metros de eslora y desplazamiento total de 65 mil toneladas, banda transportadora encapsulada, 3 tolvas, rendimientos de 18 mil toneladas día, rate de 800 toneladas por hora. Y bueno, en la primera parte del proyecto, 53 mil toneladas de capacidad estática. Compas Cartagena, deteneciente al grupo Compas, específicamente que comparte con otro tipo de mercancía, que en este caso particular contenedores, pero bueno, tiene un muelle especializado de 216 metros de largo y 12 metros de profundidad, especializado para graniles sólidos. Los equipos, cucharas, hidráulicas, electrohilábricas, transportadores. Y bueno, las capacidades estáticas de almacenamiento, 5 silos con capacidad de 7 mil 500 toneladas cada uno, 2 silos verticales de 9 mil 200 toneladas cada uno, 55 mil 900 toneladas de capacidad estática. Y el último terminal de la zona Caribe, el Compas Tolú, un muelle especializado de 260 metros de longitud, 9.5 metros de profundidad. Los equipos, los tolvas móviles, sistema mecanizado para el recibo de granos limpios. Y bueno, capacidades estáticas de almacenamiento, 4 silos verticales, con una capacidad de 15 mil toneladas, 3 bovedas horizontales con capacidad de 8 mil toneladas, 39 mil toneladas de capacidad estática, según la información que pudimos recabar. Y bueno, ya pasamos a Buenaventura, a la zona del Pacífico, Sociedad Portuaria de Buenaventura, línea de atraque de 525 metros, muelles 10, 11 y 12, profundidad 12.5 metros, 4 ship and loader, mecánicos y neumáticos, con las capacidades, productividades de 1520 toneladas, cucharas, tolvas, capacidades estáticas de almacenamiento, 10 bovedas graneleras, con una capacidad de 110 mil toneladas, 20 silos, con una capacidad de 75 mil toneladas, 185 mil toneladas de capacidad estática. Compas Buenaventura, muelle de 180 metros, con 10.5 metros de profundidad, con maxi, de profundidad máxima, con marea cero, disponible para buques de 200 metros de eslora como máximo, 3 bandas transportadoras, de descargue, con una capacidad de 300 toneladas cada una. Bueno, y capacidades estáticas de almacenamiento, 2 bodegas, 200 mil toneladas, 20 mil toneladas, perdón, y 4 silos verticales, con capacidad cada uno de 6 mil 800, 67 mil 200 toneladas de capacidad estática. Y compas Agua Dulce, Bosco, línea de atraque de 250 metros, profundidad operativa 14 metros, los equipos, la grúa portuaria Liger, sistema mecanizado y encapsulado para descargue directo de graneles alimenticios, a camiones y bandas transportadoras. Capacidades estáticas de almacenamiento, 2 bodegas y 4 silos metálicos, 54 mil toneladas de capacidad estática. A continuación, presentamos finalmente las capacidades de almagrario, tanto en Santa Marta como en Buenaventura. Recuerden que ahí hemos ido presentando los terminales y imágenes de los mismos, para tener una noción de lo que estamos presentando. Bodega Granera con capacidad de 5 mil toneladas, batería de silos por 20 silos y 9 entre silos con capacidad de 32 mil toneladas. Esta es la información de Santa Marta. Y tiene una torre de succión, un chitón lauder, MIAC, con dos bombas con capacidad de 200 mil toneladas por hora. En el caso de Buenaventura, batería de silos con posmada por 48 silos y 28 entre silos con capacidad de 32 mil toneladas. Y también tiene un equipo de succión para el descargue del material. Aquí presentamos una tabla, resumen de toda la información relacionada con los terminales portuarios especializados en este tipo de carga, tanto en la costa caribe como en la zona pacífica. Número de terminales en la costa caribe 6, en la costa pacífica 3, 9 metros ni lianes de muelle, en la costa caribe 1513, en la costa pacífica 955, un total de 2.468. Tecnologías de manipulación de terminales con alto nivel de medicalización, donde existen shift on lower, conectados a silos a través de bandas transportadoras encapsuladas, a terminales convencionales, donde descargue a tolvas por medio de cucharas acopladas a los buques, a las grudas de los buques, y traslado de la carga del área del aproche a los silos por medio de vehículos automotores o vehículos carreteros. Es decir, vemos la variabilidad, que puede existir con relación a la tecnología y a los sistemas que existen de descarga. Capacidades estáticas en silos verticales. Aquí lo presentamos costa caribe, costa pacífica y total. En el caso de los silos verticales, llama la atención, desde las capacidades estáticas que existen para este tipo de carga, el 39% silos verticales, el 61% silos horizontales, ahí también incluimos las bodegas. Y desde el punto de vista de región geográfica, el 60% de la costa caribe, de las capacidades están en la costa caribe, y el 40% en la costa pacífica. Es la tabla resumen de toda la información que presentamos anteriormente. Y bueno, como conclusiones preliminares a esta investigación que hicimos, acerca de la logística portuaria para el manejo de graneles sólidos agroalimentarios, incremento sostenido del tráfico de graneles sólidos agroalimentarios, sobre todo de importación, 5.1% de variación anual, introducción de nuevas tecnologías para la manipulación y almacenamiento de estas cargas, trayendo como sigo mejores productividades, mayor aseguramiento de la integridad de la carga, y sobre todo menores impactos sobre el medio ambiente, una manipulación más limpia y menos contaminante de este tipo de carga. Incremento de las capacidades estáticas de almacenamiento, debido a inversiones en los terminales existentes, a manera de ejemplo, Sociedad Portuaria de Buenaventura, Sociedad Portuaria de Santa Marta, a otros también, y entrada de funcionamiento de nuevos terminales, como Compass Bosco, Riverport, etc. Y bueno, los retos futuros, debido al mantenimiento de la tendencia del crecimiento del tráfico y al arribo de buques graneleros de mayor capacidad, y quizás sin medios de izaje a bordo, desde el punto de vista de las posibilidades que se han generado, con la entrada en funcionamiento de las nuevas exclusas del Canal de Panamá, que permite un tráfico de buques de mayores dimensiones, y que cabe la posibilidad de que esos buques puedan llegar a los puertos colombianos. Básicamente, eso es lo que nosotros queríamos presentar como un diagnóstico preliminar acerca de las capacidades, de la logística portuaria que existe en el país para el manejo de este tipo de carga. Entonces, a continuación, queremos motivar al panel, y inicialmente quisiéramos comenzar con una pregunta que queremos que ustedes nos colaboren a responder y sobre todo a expresar para cada uno de los casos qué aspectos fundamentales están tomando en cuenta los diferentes terminales para incrementar y mejorar, sobre todo, la competitividad en el manejo de graneles sólidos agroalimentarios en los puertos del país. Buenas tardes a todos. Gracias, Oreste, por la presentación y resumen de las capacidades de los puertos. Bueno, efectivamente, como se dio en la presentación, creo que todos los terminales, en particular Santa Marta, hemos crecido en almacenamiento, que es un tema clave para lograr la competitividad. Pasamos de tener en el 2008 32.000 toneladas de capacidad en puertos a 150.000 toneladas de capacidad. Aquí el elemento clave va a ser esa coordinación con los importadores para la rotación, porque la capacidad de almacenamiento llega a un punto en que puede ser limitada, es elemento clave en la competitividad, pero debe ser impulsada con la rotación. En cuanto al tamaño de los buques que ya los estamos viviendo, Santa Marta recibimos buques de 55.000, 60.000 toneladas. Este año recibimos el desparpado con 60.000 toneladas para Santa Marta. Se logra, se puede hacer muy grandes eficiencias, pero obviamente es la cadena completa. Nosotros estamos en dos temas específicos, que es aumentar la capacidad. Perdón, el calado de Muelle 4, tenemos un muelle con 18 metros de calado, y Muelle 4 queremos aumentarlo a por lo menos 15 metros de calado para poder seguir recibiendo este tipo de buques, que es la tendencia que observamos. Tenemos todo el sistema diseñado para una segunda vigan o chip on loader, como tú mencionas, que nos da 600 toneladas cada uno de capacidad de descarga. Pero vuelve al mismo tema, ¿no? Si no tenemos la rotación de la carga y vivimos los picos que vimos estos últimos años con contingente, donde lo que es del consumo de tres, cuatro meses, llegan en un solo mes, por muchos esfuerzos que hagamos los puertos en eficiencia, capacidad, en transporte, se colma la capacidad de almacenamiento y pues no se pueden lograr para los últimos buques estos grandes eficiencias de descarga, que es lo que quisiéramos todos. Entonces, creo que todos seguimos trabajando de la mano de las autoridades. Sabemos que mañana hay un panel en el tema aduanero, que también es clave, y en el que hemos trabajado todos en conjunto para seguir con este tema de la competitividad. Básicamente nosotros estamos en incrementar calado, aunque tenemos hoy muy buen calado y podemos recibir motonaves Panamax incluso. Tenemos el descargador automático pensando en que en algún momento llegue a buques que vengan sin grúas, pero tenemos que seguir trabajando en el tema de capacidad de almacenamiento y rotación. Ahí vendría como la segunda etapa es, ¿cómo ve la industria el aumento de capacidad en sus plantas y de recepción en sus plantas para que la cadena completa sea más competitiva? Sí, 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 por favor. Bueno, yo lo primero, darle un saludo a la Andy por esta invitación importante y a todos, la mayoría de clientes. Gracias, doctor Silva, por su buena intervención en el tema de fletes. Yo iniciaría aclarando unos aspectos. Lo primero, la capacidad instalada de Buenaventura en especial, quiero aclarar algo muy importante. El operador de graneles de la Sociedad Portuaria Buenaventura es OPP Granelera S.A., que es una empresa creada de la fusión de dos grandes compañías. Y el año pasado, por eso estaba revisando bien la estadística, solamente OPP manejó 2.435.000 toneladas de granel, incluidos fertilizantes. La capacidad actual instalada de la infraestructura portuaria, sin incluir la nueva bodega que hemos denominado EFE, la capacidad instalada nuestra actualmente es de 230.000 toneladas, con la bodega EFE, que es de una capacidad adicional de 50.000 toneladas, pasaríamos a principios del año entrante a una capacidad de 280.000 toneladas de capacidad para graneles. Adicionándole algo también muy importante, que el Grupo Portuario, que es una empresa también del Grupo Ventura, maneja, que es en el Muelle 13, también manejamos graneles. Entonces, junto a las dos compañías, completamos 4.5 millones de toneladas al año, incluido el carbón y algunos fertilizantes. Es bien importante que aquí están la mayoría de usuarios, que sepan también el esfuerzo grande que hacemos en Buenaventura. Tenemos una variante que juega, dos variantes, que juegan en contra de nosotros, que hemos repetido un poquito, es el tema de lluvias, por un lado, y el tema que desafortunadamente, el tema de responsabilidad social en Buenaventura, por su esquema político, nos hacen muy sensibles al tema de huelgas. Y de paros que eso es uno de los puntos que veíamos, y que el doctor Silva nos explicaba, y que sí nos preocupa mucho, y no podemos dejar que ese tema siga ocurriendo, porque quien finalmente viene a pagar los patos son los usuarios. Algo que tú decías también muy importante, que nos estamos, y que ningún puerto está preparado, y a veces cuando se hablan de estadísticas, de demoras y de fondeo en los buques, cuando arriban buques del contingente, por consecuencia del TLC, ningún puerto del mundo está preparado. Con la aventura nos llegan 15, 16 buques casi al tiempo, hemos tenido la capacidad de atender simultáneamente ocho buques, y hemos llegado a ratas de 23 mil toneladas al día, certificadas. ¿Por qué? Porque tenemos tres sistemas en un mismo buque. Tenemos el sistema Vigan, que es un sistema neumático de descargue, con transferencia banda, para graneles como el maíz, que agiliza mucho su descargue. Tenemos un sistema Sivuertel, belga, totalmente potencializado, y que nos da una ventaja comparativa para el descargue de tortas, especialmente porque en los buques se compacta, pero tiene una niña que facilita el descargue, y también con almacenamiento directo por vía banda. Yo pensé que íbamos a tener la oportunidad de mostrar el diseño de las nuevas inversiones que estamos haciendo, una inversión en este momento calculada con Sociedad Portuaria, que nosotros tenemos un contrato de operación con ellos, suscrito hasta el año 2034, y la verdad el esfuerzo grande que también hemos hecho para la parte logística, que le preocupa a muchos, y ya tenemos dos proyectos montados, que es el tema del descargue integral. Nosotros somos responsables con ingredientes en el Valle del Cauca, con harinera del Valle de recibir el producto, almacenarlo, y metodológicamente vamos enviando a planta las necesidades de cada fábrica. Ese es un nuevo modelo que hemos implementado, implementado con las empresas del grupo, que facilita mucho el tema primero de congestión, creamos, fue la primera zona de organización logística, tuvimos, por decir algo, jocosamente, quien más se opuso a la creación de SOL, fue la misma superintendencia de puertos, con un esfuerzo enorme, que hicimos de una inversión de más de mil millones de pesos, en la vía alterna interna, para el entornamiento de vehículos, que es el otro tema pesado de Buenaventura, para lograr lo que tú decías, que era importante la carga de retorno. Sí la hay, y lo que estamos pretendiendo es eso, disminuir los costos con ese entornamiento, y hemos logrado bajar la permanencia de los tractocamiones en Buenaventura, de casi a cuatro o cinco horas, salvo obviamente, los días de huelga, y los días de contingente. Eso era lo que yo, pues más o menos, y como todos, dependemos de los minutos que debemos hablar, pues me podría extender un poquito más de otras inversiones, pero fundamentalmente son eso. Ya esperamos únicamente una autorización de la ANI, para la iniciación de la bodega EFE, que nos va a dar una capacidad mayor de 50 mil toneladas, y poder atender el esquema que tú decías, que es la menor permanencia de la carga en buque. Nosotros vamos a tratar de especializarnos en tener toda la infraestructura para la transferencia mecánica, inclusive creamos una nueva tarifa, que se llama descargue de silo a camión. Le hemos hecho caer en cuenta también al importador, que ahí puede haber una modalidad, que nos interesa que el buque es arpe, pero descargarlo es nuestro deseo inicial. Tenemos ese nuevo servicio, que ya han venido entendiendo muchos, y también muy importante, que a veces no se ve reflejado, y es verdad, las grandes inversiones que estamos haciendo, a veces no se ve reflejada en la tarifa que pagan los usuarios. Eso es importante también que lo veamos, y con preocupación vemos hacia futuro que pretende con un documento COMPES, hacer unas modificaciones que nos dan mucho temor, entre otras, la libertad de tarifas, que hoy en día es vigilada, que sí nos serviría para regular un poquito el mercado, porque en ese momento hay sobreoferta de puertos. Dentro de esa parte logística, yo creo que esos aspectos son fundamentales, y aquí mis compañeros, también los grandes esfuerzos que ha hecho COMPAS, y Boscobla, en invertir, que todas las inversiones en puertos son muy costosas, y su retorno es muy a largo plazo. Eso es lo que yo quería aportarles rápidamente con la invitación de hoy. Bueno, también agradeciendo a la ANDI la invitación a participar en este panel. Creo que la pregunta inicial en los términos de cómo podemos contribuir en la eficiencia, adicional a ampliar nuestros espacios de almacenamiento, que lo venimos haciendo, al igual que todos los puertos, en Palermo Sociedad Portuaria, en el último año hemos ampliado un 150% de la capacidad que teníamos, hemos invertido en nuevas bodegas, y en la actualidad estamos en un proceso de inversión en silos adicionales, verticales, con una capacidad de 7.400 toneladas cada uno, vamos a mecanizar los silos actuales y los futuros, y eso nos ayuda a incrementar la capacidad de los silos actuales, y adicionalmente eso, también la parte crítica que tenemos todos los puertos de la línea de muelle, el año pasado comenzamos la construcción de una nueva posición de atraque, la cuarta, con 200 metros adicionales, eso nos lleva a los 700 metros que tenemos hoy en día, pero para lograr esa eficiencia en los puertos, por más que hagamos esas inversiones, nos estamos convirtiendo en el buffer de muchas de las empresas importadoras, y eso, por más que se invierta en capacidad adicional, se copan en algún momento, y eso es lo que hace que el descargue sea, o pueda llegar a ser más lento, si los silos no están en algún porcentaje desocupado, cuando llega la motonave, pues ya empiezan a haber una disminución en el descargue, pero sí pienso que adicional a eso, hay muchas otras cosas que se pueden hacer, y en eso se ha basado también un poco nuestras estrategias, para lograr esa eficiencia, y transmitirle eso a los usuarios, a los clientes, por ejemplo, en el uso del multimodal, en el río Magdalena, aunque ahora aparentemente es una apuesta, porque de pronto no vemos esos grandes porcentajes de diferencia, versus el transporte a camión, que se estiman puede llegar a un 30%, hoy en día está, digamos, muy cercano a lo que va la camión, ya estamos contribuyendo y apostándole a ese río, moviendo grandes cargas, multipropósito, y el grano no es la excepción, ya lo estamos haciendo, eso permite, entre otras, pues llegar con un mayor volumen al destino, la eficiencia en los circuitos que hacen los camiones, por ejemplo, desde Gamarra, desde Barranca, son menores, eso lleva a una eficiencia, eso también lo estamos aprovechando, y adicionalmente, la travesía en el río, le da unos días adicionales de almacenamiento, un espacio de almacenamiento a los clientes, hasta ahora, las experiencias que hemos tenido han sido positivas, en el sentido, pues que no hemos tenido mayores contratiempos, en lo que hemos experimentado, y otra parte que estamos haciendo, es acercándonos a la cadena logística de los clientes, por ejemplo, en un caso, en la zona franca de Palermo, que queda en nuestro clúster que estamos desarrollando, hay un cliente inicial, que ya está sentado con inversión, donde la parte productiva, su planta, la hacen zona franca, y luego de ahí, empieza ya a enviar el producto, hacia los centros de consumo, eso le da, además de otras ventajas, nuevas eficiencias, y esto es parte también, de lo que estamos nosotros, impulsando y promoviendo, y adicionalmente, pues logramos hacer más efectivo el uso del almacenamiento, no solo del puerto, sino en la zona franca, ya los circuitos son menores, entre zona franca y puerto, se hace el proceso productivo, y luego ya le queda más cerca a los centros de consumo, y por último, nosotros hemos, ya desde hace mucho tiempo, tenemos unas áreas de entornamiento, para evitar la congestión de los camiones, y estamos incursionando un tema de citas, que no es normal, en la operación granelera, en el multipropósito, es habitual de pronto, en los contenedores, pero a través de unos software in-house, que estamos desarrollando, ya estamos llegando a lograr unas eficiencias, para citas en los camiones, lo que permite también hacer más eficiente la carga de compensación, y eso al final, ayuda a tener una mayor eficiencia. Buenas tardes, primero muchas gracias por la invitación a la ANDI, a este sexto foro, de granel, y más que todo granel alimenticio, respecto a la pregunta, que ha hecho COMPAS, para incrementar, y aportar a la competitividad agroalimentaria, y de puertos en Colombia, hace dos años en Barranquilla, en este mismo foro, hablamos de, el puerto de Bosco al Agua Dulce, que en el 2017, dijimos en ese momento, iba a ser una realidad, hoy es una realidad, con un puerto de 250 metros de muelle, y 14.5 metros de calado en marea cero, como se acostumbra decir en Buenaventura, y 54 mil toneladas, de capacidad estática de almacenamiento. En este puerto, doctor Silva, creo que ya van a llegar los buques Panamax, con 70 mil, o más de 60 mil toneladas, de granel alimenticio, bastantes traders, amigos que están acá, ya están mirando, y están programando, consolidar barcos, con esta carga de granel, y obviamente, ese mismo barco, se llevaría, las 70, 80 mil toneladas, o hasta 90 mil toneladas de carbón, que el puerto de Agua Dulce, está diseñado, para exportar carbón, con una línea, de 1500 toneladas hora, que entrega el carbón, y un ship loader, y para recibir, granos, con dos líneas, mecanizadas, cada línea, de 500 toneladas hora, más, las tolvas, que se le pongan al barco, no mecanizadas. Por el lado, de la costa atlántica, pues todos, ya sabemos, que hace tres años, Compas inauguró, el puerto de Tolú, era un puerto, que ya existía, que era de nuestro socio, Argos, y se pasó, de una terminal privada, a una terminal pública, con una capacidad, de almacenamiento, de 39 mil toneladas, y una línea, de traque, de 220 metros, La concesión, de este puerto, fue ampliada, hasta el 2022, con las inversiones, obligadas, que nos, pide el gobierno, y en este puerto, se va a pasar, de 980, que tenemos de calado hoy, a 14 metros de calado, y se va a ampliar, la plataforma portuaria, de los 220 metros, hasta llegar a 450 metros, con la afinidad, de poder atacar, buques de primer toque, obviamente, que lleguen, desde la costa norte, o de cualquier parte, del mundo, para poder descargarlos, o 100%, o hacer el alivio, para que, se puedan dirigir, a otro puerto. Si sumamos, todas las, capacidad de almacenamiento, que tiene, que tiene nuestra organización, en las dos costas, estamos sumando, 200 mil toneladas, de capacidad estática, de almacenamiento, y si sumamos, todas las, capacidades de almacenamiento, que tenemos, con nuestros, amigos, portuarios, nos está dando, alrededor de, de 900 mil toneladas, de capacidad estática, de almacenamiento, en zona primaria, aduanera. Aquí, Ana María, tocó un punto, que mañana se va a tocar, que es bastante, importante, y va a estar, ácido en este momento, que es, el 390, el decreto 390, que, en uno de sus partes, está diciendo, que la motonave, para poder nacionalizar, estar atracadas, o descargadas, obviamente, el tema, de estar descargado, es una, aberración, porque si nosotros, decimos que tenemos, 900 mil toneladas, de almacenamiento, el año, 2016, se importaron, alrededor de, 9 millones, 200 mil toneladas, de granel alimenticio, eso nos da, 760 mil toneladas, de, importaciones, mensuales, de granel, y cuando llega, el contingente, esto se duplica, 1 millón 400, 1 millón 500, quiere decir, que si fuéramos, el primer día, de Adán y Eva, con 700, con 900 mil toneladas, de almacenamiento, y 700 mil toneladas, que llegan al primer mes, al segundo mes, pues ya no habría, donde descargar un solo barco, y la línea de barcos, en fondeo, sería infinita, y los costos, por demoras, pues más infinitos, todavía, este es un tema, que lo dejo en la mesa, para, para tener en cuenta, mañana, aparte, lo hablaba, el superintendente, de los problemas, que hay en Buenaventura, quiero, tocar dos problemas, el primero, es el tema, de la movilización, interna en la ciudad, eso, eso lo estamos viviendo, y lo seguiremos viviendo, en grupo, en sociedad portuaria, en nuestro terminal, de compas, pero no lo vamos a vivir, en Aguadulce, ya que, estamos por fuera, de la isla Cascajal, y eso pues, ya hemos probado, porque es una terminal, que ya arrancó, a descargar, granel sucio, estamos descargando, clinkers, y algunos, ya graneles alimenticios, como vieron en la estadística, de 160 mil toneladas, y ya hemos probado, que la rotación, de los carros, sin entrar a la ciudad, puede ser mucho mayor, que no entrando a la ciudad, pero tocando a Buenaventura, hay otro tema importante, y si ya vieron, a todas las cifras, que mostraron, y todo lo que hemos hablado aquí, el desarrollo portuario, de las inversiones portuarias, que han hecho todas las organizaciones, es bastante, amplio, inversiones, que habla Álvaro, que habla Ana María, que habla Ricardo, que les digo yo, en solo, en solo Boscual, hay una inversión, de 120 millones de dólares, pero, vemos con preocupación, que sobre todo en Buenaventura, la inversión social, y la inversión estatal, si se ha quedado, rezagada completamente, y eso es un, eso es una bomba de tiempo, que ya la vimos hace, el mes pasado, con el paro cívico, que las sociedades portuarias, tienen sus fundaciones, tienen los aportes, a algunas fundaciones, diferentes, o propias de la sociedad, pero esto no puede, entrar a suplir, la labor del Estado, y aquí en Buenaventura, seguimos con ese problema, ya se oyó ruido, la semana pasada, que lo que tenía que presentar, el 20 de julio, no se presentó, y se sigue hablando, y seguimos con un problema, que en cualquier momento, puede volver a reventar, y finalmente, los más perjudicados, en todo esto, son los puertos, obviamente, y los usuarios importadores, a esto también hay que tenerle, tenerle como Andy, como organización, y como todos los presentes, que estamos aquí, tenemos que tener mucho cuidado, y hacerle mucho seguimiento, a esta situación, que lleven durante muchos años, en Buenaventura, pero creo que llegamos, a un punto de no retorno, y es un punto, que tiene que tener una salida, en beneficio, de la inversión privada, y lógicamente, en beneficio de la ciudad, y de todos los importadores. Muchas gracias, queríamos aprovechar, y realizarles otra pregunta, existen oportunidades, de desarrollar, en los terminales portuarios, para estos tipos de cargas, sobre todo estamos refiriéndonos, agrarianos y albo alimentarios, actividades logísticas, de valor agregado, que pudieron repercutir, directamente, en la eficiencia, de este tipo de carga, en la logística, o en la cadena de suministro, fundamental, de estos tipos de cargas. Bueno, efectivamente, hola, hola, efectivamente, creo que, todos los puertos, en particular Santa Marta, estamos enfocados, en agregar valor, a nuestros clientes, a los usuarios, en distintos tipos de cargas, en el caso de Santa Marta, específicamente, por el área, que nosotros tenemos, pensar en desarrollos industriales, en el puerto, como tal, no es una opción, pero sí tenemos, opciones, pues obviamente, con las zonas francas, que están en la ciudad, que ya se están haciendo, estos desarrollos, de donde hay empresas, hoy en día, instaladas. Tenemos también, la opción, de reprocesos, también, reexportaciones, creo que estamos, todos los puertos, enfocados y eso, y abiertos a hacer, a evaluar ese tema, con los importadores, y se han hecho acercamiento, con varios de ellos, y seguimos, pues, trabajando, como lo hemos mencionado, también, en esa competitividad, que sea, con solo valor, no solo valor agregado, de procesos, sino, pues, en logística, Ricardo mencionaba, hace un rato, el tema del transporte fluvial, que es muy importante, para este país, nosotros seguimos trabajando, en el tema, de transporte férreo, de reactivarlo, que también creemos, que es clave, consideramos, que el país necesita, todas las opciones, no son excluyentes, por el contrario, complementarias, no me voy a extender, en el tema, del transporte férreo, porque, viene una conferencia, de whole trade atlántico, donde, entrará en esos detalles, pero, si valor agregado, se hacen algunas cosas hoy, si quisiéramos hacer más, pero, efectivamente, estamos evaluando esa opción. Gracias, para nosotros, en Buenaventura, obviamente, es también, de público conocimiento, varios concesionarios férreos, hemos hecho el intento, hemos hecho el intento, de reactivar, lo que se ha denominado, tren del pacífico, ferrocarril del oeste, traspacífico, y muchas veces, porque es la alternativa, distinta, del tractocamión, que tiene Buenaventura, pero ese esquema, ferroviario, tiene dos agravantes, uno, es que parte, de su tramo, después de los guerreros Buenaventura, Cali, pues, aleja la carga, de demás sectores del país, en casi 100 kilómetros, y lo segundo, es que tiene un trazado, y un tramo, que es subir a la cumbre, entonces, eso hace, además de la trocha angosta, hace ineficiente, el tema, del transporte férreo, que definitivamente, pues, vemos que, frente al río, y el transporte férreo, son los más eficientes, y los menos costosos, dentro del mundo, de la logística, pero el gobierno, tendrá que revisar, porque ahora, también, trafigura, quien intentó, ellos nos, nos adquirieron, la concesión, al grupo empresarial, nuestro, hicieron un gran esfuerzo, económico, también fracasaron, hemos fracasado, cuatro, concesionarios, directamente, también, a OPP, y el grupo de empresas, significó, también, unos, sobrecostos enormes, de que tiene que cambiar, el modelo, y definitivamente, se tiene que hacer, el diseño, de la variante, Lobo Herrero, perdón, Buenaventura, Lobo Herrero, Buga, para que Buenaventura, cuente, con unas buenas inversiones, y con una concesión, a más largo plazo, con un nuevo diseño, esa es una responsabilidad, que el ANI, tiene que colaborar con eso, y ayudarnos, a que Buenaventura, tenga por fin, su ferrocarril, pero, afortunadamente, en el tema, de la doble calzada, vamos muy avanzados, queda únicamente, con preocupación, un tramo, de 11 kilómetros, antes de la vía alterna, interna, para quedar con doble calzada, pero precisamente, como les decía, hace unos minutos, el grupo, creó SOL, en la zona de operación logística, con más de 50 mil metros cuadrados, donde, vienen todos los camiones, del interior, los, por un software, que tenemos, que estamos implementando, con la sociedad portuaria, y de ello, le pido mucho, a la sociedad portuaria, que nos ayude, a terminar ese software, estamos entornando, no solamente, los, las tratocamiones, que entran al terminal marítimo, para el recibo de granel, de granel líquido, y sólido, perdón, sino también, el entornamiento, a grupo portuario, ya está totalmente, sistematizado, falta por decir algo, la conexión, con, con la sociedad portuaria, hemos implementado, un servicio, para los, usuarios, de los camiones, con salas, salas de internet, baños, bancos, combustible, y aseo, y un gran esfuerzo, y tal vez, la superintendencia, no ha entendido, las ventajas, que tienen, para reducir, la permanencia, de las tratomulas, el otro inconveniente, que tenemos, obviamente, es un desgobierno, en Buenaventura, porque a veces, vemos con preocupación, como en la vía alterna, interna, la utilizan, desde parqueadero, las mismas tratomulas, igual en el municipio, y hemos hecho, también, un esfuerzo, en contribuir, de los recursos, sociedad portuaria, los concesionarios, el grupo portuario, a que la policía, de Buenaventura, la de tránsito, regule, esos parqueaderos, totalmente, inoperantes, eso, va a construir, bastante, la logística, y la terminación, obviamente, de los que han tenido, oportunidad de ir, de la doble calzada, pues va a ser, una, una ventaja, muy importante, y desafortunadamente, que siempre hemos peleado, el tema, de la línea, desde el ministro, Andrés Uriel, que en paz descanse, ojalá sea una realidad, que eso nos va a dar, también, una posición, muy importante, y Buenaventura, y el Pacífico, será siendo, un nuevo portuario, muy importante, y sobre todo, para el tema, del granel, y la cadena alimenticia, gracias. La respuesta, sí, sí se, sí se pueden hacer, procesos, y de hecho, lo venimos haciendo, a través de, de nuestra, tenemos una unidad, logística especializada, que brinda servicio, a los clientes, puertas afuera, que es la que, le mencionaba, que, que realizamos, el transporte multimodal, intermodal, pero también es capaz, de prestar otros servicios, incluso desde origen, chartamiento, de buco, fletamiento, entrega en sitios, de destino, todo el manejo, de la, de la, integración, de la cadena logística, eso permite, al cliente, mucho ahorro, muchas eficiencias, y un buen manejo, de, de su carga, pero internamente, y, y ya le mencionaba, que parte de eso, es el entornamiento, las citas, y muchas otras partes, que tenemos los servicios, de parer, pero internamente, también estamos llevando, otros procesos, que se pueden realizar, por ejemplo, con algunos graneles, se hace, en sacado, ahí en sitio, se puede hacer, y eso es parte, un beneficio, pues adicional, o descargue, en el silo, y ahí dentro, a costo del buque, y en los silos, también, estamos, en un estricto, control y monitoreo, de las características, de los granos, tenemos un laboratorio, en house, donde estamos midiendo, todas las características, la humedad, y todo, trabajamos de la mano, con nuestros clientes, en soluciones específicas, que ellos necesitan, para aplicarles, ciertos, digamos, productos químicos, que ellos necesitan, para la conservación, para evitar, que se degrade, el producto, el maíz, que tenga alguna infección, y estos manejos, que son, muy de la mano, y hechos a la medida, con las necesidades, particulares, de los clientes, se pueden, hacer ahí, y de hecho, de hecho, como les comentaba, tenemos, una muy buena experiencia, que los venimos, realizando, el hecho, del manejo, de los silos, la desgasificación, frecuente, que hacemos, ayudan a, a que ese proceso, y ese producto, llegue, en unas mejores condiciones, y para ellos, tengan, un mayor valor, nutricional, que si no se hicieran, todos estos controles, y, y, de ese trabajo, minucioso de la mano, vamos, entregando, digamos, que esos, esos procesos, y beneficios, que redundan, en algunas eficiencias, por último, pues, para mencionar, algunos, tenemos, un estricto, control de mermas, en paramos, sociedad portuaria, aunque, quizás, lo permitido, aprobado, de pronto, no aceptado, es un punto, tres por ciento, de mermas, nosotros, este año, estamos en un punto, cero seis, con algunos casos, en no tener, mermas, incluso, muchas veces, sobrantes, que, de alguna manera, son, manejados, incluso, con el mismo cliente, entonces, toda esa parte, y ese control, trabajando con, casas clasificadoras, unas tarjas adicionales, nos permiten, ese, ese, ese manejo, y esos pequeños procesos, que, son un servicio, valor agregado, para ellos, y, hacen parte, de esa, de esa cadena, esos procesos, que sí se pueden hacer, en las instalaciones portuarias, y no solamente, pasar de ser, un sitio de tránsito, a ser una parte, en el proceso productivo, muy importante, para ellos. Bueno, la empresa, como grupo, está trabajando, para, integrar, toda la cadena, y, integrar toda la cadena, a través de, diferentes empresas, del grupo, empezando por, Comship, que es una empresa, creada hace dos años, que es una empresa, de broqueraje marítimo, de igual, en Cartagena, se hizo una sociedad, para crear el nuevo operador, portuario CCTO, es una sociedad de compas, y el grupo APM, dueño de la MERX, esto es para, hacer inversiones, para ampliar el puerto, para el recibo, de contenedores, y cargas, y barcos, de mayor calado. En la parte de granel, obviamente, estamos trabajando, fuertemente, en, prestar servicios, integrados, y controles, a la carga, y, a la información, que requieran los clientes. nosotros proponemos, para que el cliente, cada vez más, esté integrado, con su carga, sepa dónde está su carga, cómo está su carga, calidad de la carga, y esto, la idea es, desarrollar sistemas, de información, y software, que le permitan, a cada cliente, tener una, interacción inmediata, desde la llegada de su barco, hasta la salida del barco, y desde el primer grano almacenado, hasta el último grano, que queda almacenado, de este cliente. Estamos trabajando, bastante duro en eso, y eso es, es parte del valor agregado, que estamos, que estamos, empeñados, en cada día, en cada día mejorar. Muchas gracias. La tercera pregunta, que teníamos para usted, era precisamente, algo que, que Román había, tocó, que era, cómo, cómo se garantiza, la integridad de, de la carga, en el tránsito, por el, por el terminal portuario. Quedan ocho minutos, les doy dos minutos, si quieren decir, algo significativo, acerca de, sobre todo, de los retos, que, que tienen, cada una de estas empresas, en el manejo, de este tipo de carga, en el corto, y el mediano plazo, y, y lo, y lo que se espera, en, en este futuro, a corto plazo. Bueno, por parte de Santa Marta, los retos, como los mencionábamos al principio, efectivamente, es incrementar, las ratas de descargue, para nosotros es, es clave, pasar de una rata promedio, que tenemos hoy, de 10 mil días, con picos, de 15 mil, 16 mil, y otros barcos, pues de 5 mil, que es a lo que charteamos, poder asegurarle, a los clientes, con una buena programación, ratas de, por lo menos, 8 mil días, en contratos, realmente, ese es como, el reto grande, que tenemos, ahí hay que combinar, muchos factores, que es, la simultaneidad, los arribos, la rotación de carga, más allá, de las inversiones, que efectivamente, debemos seguir haciendo, el puerto ha invertido, cerca de 40 millones de dólares, solo para temas de granel, tenemos un compromiso, de inversión, con la nación, seguir invirtiendo, en este, en este tema, y, el gran reto, segundo gran reto, es la profundización, del calado, de Muelle 4, aunque tenemos un buen calado, y podemos recibir buques, hasta de 60 mil toneladas, queremos llegar, un poco más allá, aquí viene la intervención, de entidades del gobierno, no es un tema, de definición, solo de los puertos, ahí es un gran reto, que tenemos también, todos los puertos, es interactuar, con las distintas entidades, con las que vamos, en el día a día, superintendencia de puertos, Hanla, Ani, muchas veces, hablamos hoy, en un almuerzo, que los puertos, debemos interactuar, con muchas entidades, y a veces ponernos, a todos en la misma foto, no es sencillo, creo que esos son, los dos grandes retos, como puertos, que tenemos, para al final, transferir esos beneficios, a toda la industria. Por la parte, de Ventura Grupo BP, obviamente, tenemos un primer reto, que es, el canal de acceso, que lo hemos tratado, entre las demás, sociedades portuarias, y con el INVIAS, ya el canal, está, en la zona, dentro del canal, en 12.5 metros, la zona externa, 13.5, pero la idea es, y es un reto, muy importante, tanto para Aguadulce, como para todos, que Buenaventura, ojalá, como los demás puertos, nos queda a 15 metros, su zona de acceso, su canal de acceso, y poder nosotros, en la zona de maniobra, que es la, el área, de responsabilidad, de los operadores, y de los concesionarios, en este momento, nosotros estamos, en 11.5, recientemente, el grupo portuario, Muelle 13, acaba de dragar, su zona de maniobra, y ahí, pues, algo que, si bien la lluvia, nos golpea, la naturaleza, nos lo devuelve, tenemos oscilaciones, de marea, de 3.5, hasta 4 metros, que nos da, una, un calado adicional, natural, de más o menos, 14, 15 metros, en las zonas del Muelle, que eso, lo estamos utilizando, y como lo otro es, ojalá, la colaboración, de la superintendencia, no sé si el funcionario, está aquí, que nos ayude, a implementar, el tema, del entornamiento, y de organizar, las zonas, de operación logística, que es, de lo que más, se quejan los transportadores, en Buenaventura, el tema, de la congestión, en la ciudad, Puerto, como bien, lo dijo, Glelio, que también, lo, lo felicito, por ellos, y bienvenidos, que están, en una zona portuaria, muy importante, y de mucho futuro, la verdad, esa ventaja, que tienen allá, de no pasar, por el tema, de la ciudad, Puerto, es una ventaja, muy importante, también, para los usuarios, que tenemos nosotros, la responsabilidad, en la sociedad portuaria, y en OPP, en grupo, de minimizar eso, y ojalá, ampliar, la vía alterna, interna, esos son los retos. Bueno, en nuestro, caso particular, el reto, está también, el canal de acceso, en el río, y es un tema, que ya se viene manejando, pero esperamos, que próximamente, tenga una solución, pero también, está en proceso, un estudio, de profundización, que nos va a decir, cuánto es, la profundidad máxima, que puede llegar, a tener el río, en caso de que, se intervenga, y las obras, que hay que hacer, eso, pues también, lo estamos esperando, y Palermo, desde ya, está preparado, es un puerto, que tiene un calado, natural, de 13 metros, en sus muelles, entonces, esa parte, pero nosotros, la esperamos, la restricción, no nos permite, utilizarla, pero, mientras tanto, seguimos haciendo inversiones, en infraestructura, ampliando los muelles, bodegas, patios, la mecanización, como les mencionaba, es algo que, ya vamos a iniciar, vamos a tener, a pasar una, dos bandas, de 600 toneladas, horas, con una capacidad, de 1.200 toneladas, horas, nos va a permitir, unas eficiencias, más, los, los, los otros procesos, que adentro llevamos, pero también, les comento, lo que estamos, nosotros haciendo, no es un solo puerto, más, de lo que hay, es un clúster, de servicio, que tenemos, en el lado, occidental, de río Magdalena, donde nosotros, está el terminal portuario, está una zona franca, está un parque industrial, una terminal de líquidos, y todo esto, en un solo sitio, que es donde, de verdad, se ven todas estas eficiencias, a medida que la industria, y los procesos productivos, se empiezan a instalar, como ya lo han venido haciendo, y ahí se empiezan a ver, esos grandes beneficios, eso unido, al transporte multimodal, por el río, y adicionalmente, algunas otras ventajas, de no estar, dentro de la ciudad, de estar fuera, de ese casco urbano, de no tener que pasar, por el puente, cuando uno va, hacia el interior del país, no tener esas congestiones, y esas dificultades, eso permite, todo eso va sumando, dentro de las eficiencias, y los costos, que tienen, pues nuestros usuarios, clientes, y bueno, esos son los retos, que estamos manejando, y los que vamos a seguir trabajando. Muchas gracias. Dos grandes retos, el primero, se llama, compas, agua dulce, la compañía, pues obviamente, como todos nosotros, apostándole a Buenaventura, y a la Costa Pacífica, el primer reto, es traer el primer barco, Panama, a Buenaventura, y el otro grande reto, es la integración, de todos nuestros puertos, en servicio a todos los clientes, a que los clientes vean, a Tolú, a Barranquilla, a Buenaventura, y a Cartagena, como un solo compas, en donde van a tener, pues la oportunidad, de venir por la Costa Pacífica, o la Costa Atlántica, bajo un mismo manejo, unas mismas directrices, y un mismo operador. Muchas gracias. Bien, básicamente, era el propósito, que teníamos, con este panel, discutir, presentar, cuáles son, los aspectos fundamentales, de la logística portuaria, enfocada fundamentalmente, en el tema, del manejo, de los graneres, sólidos agroalimentarios, y bueno, agradecemos mucho, a los panelistas, por las presentaciones, que han tenido, por lo que han aportado, a esta discusión, y básicamente, ese era nuestro propósito. Muchas gracias. Gracias a todos, por sus aportes, vamos a hacer, un pequeño break, de 15 minutos, pero antes, les queremos mostrar, el video, de Ventura Group, que está muy interesante, que además, es el patrocinador, del refrigerio, que ustedes van a disfrutar, ya mismo. Gracias. Gracias. ...cuatro unidades de negocio especializadas según las necesidades de nuestros clientes. La primera unidad de negocio es OPP Graneles, que cuenta con una línea de muelle de 525 metros y toda la infraestructura necesaria para el descargue de granel sólido, por medio de sistemas neumáticos, hidráulicos y mecánicos. Un complejo sistema de bandas transportadoras almacena en silos y bodegas más de 300.000 toneladas de producto para ser descargadas a camiones o vagones férreos en 12 diferentes puntos con el peso certificado de cada hombre. Grupo Portuario es la segunda unidad de negocio en Ventura Group, ubicada en el muelle 13, con una línea de 200 metros. Por ser un muelle multipropósito, tiene la capacidad para manejar todo tipo de carga gracias a su amplia zona de operación y a más de 9.000 metros cuadrados de bodegas. Cuenta además con tres bandas para minerales con una capacidad de cargue de 1.400 toneladas hora. Inatlantic, con más de 30 años de experiencia, es la unidad que funciona como operador portuario especializado en el manejo de carga general, minerales de importación o exportación como carbón desde su producción, acopio, transporte y carga buque. La cuarta unidad de negocio es BGP, operador especializado en el manejo de la logística de la carga y su transporte a nivel nacional, dando soporte a todas las unidades de Ventura Group y operando como hilo, conductor de la integralidad del grupo empresarial. Cuatro unidades de negocio diseñadas para ofrecer una plataforma logística integral, mejorando la rentabilidad de los clientes y logrando eficiencias que se ven reflejadas con cada buque que llega. Más una zona franca y aduanera con 50.000 metros cuadrados fuera del terminal marítimo para el manejo de carga general y contenedores. Con el fin de mejorar la eficiencia y control del parque automotor y sus conductores, creamos ZON, zona de operación logística, en inmediaciones al puerto con todas las comodidades y su programación de turnos. Un pequeño aporte al descongestionamiento del puerto. Con la misma responsabilidad ambiental, hemos venido trabajando con dedicación y compromiso a través de nuestra Fundación Ética Verde, mediante programas de sensibilización con la comunidad para la protección de los bosques y de los recursos hídricos, promoviendo alternativas de producción limpia a través de prácticas amigables con la naturaleza. Un sueño que comenzó en 1985 es hoy una realidad que se ha perfeccionado a través del tiempo. Siempre un paso adelante. Pero nada de lo que hoy somos hubiera sido posible sin nuestro más valioso activo, nuestra gente. Personas comprometidas con su labor y con un gran sentido de pertenencia por los intereses de la organización y de nuestros clientes quienes son nuestra razón de ser. Y también a nuestros socios comerciales y accionistas que conocen la gran responsabilidad que nuestra operación requiere. Seguiremos creciendo, anticipándonos a las necesidades de nuestros clientes, innovando y evolucionando, ofreciendo más oportunidades de trabajo y especializándonos en lo que realmente nos gusta hacer. Bienvenidos a Ventura Group, construyendo la logística del futuro. ¡Gracias! ¡Gracias!